Acabamos ayer esta situación insólita que se produjo en un lugar del Congreso que se llama El Pensador, donde normalmente hablan los parlamentarios, hacen puntos de prensa. Ayer estaba hablando justamente la diputada Lorena Pizarro, muy dura, criticando el allanamiento que se produjo en Villa Francia el día sábado. Y cuando habló de montaje, en ese momento, los diputados que la acompañaban, Luis Cuello y Alejandra Plasencia, del Partido Comunista, obviamente, de su partido, se retiraron. Entonces, vamos a mostrarles a través de BioBioTV ese momento de abandono y lo que ella les dice en el momento en que agarran sus cosas y se van. Escuchemos. Ante la sola posibilidad de estar en un hecho irregular, que significa que hoy día, nuevamente, hay personas detenidas de manera injusta. ¿Cómo? No, eso lo define el partido. ¿Se van, compañeros? Eso lo define el partido. Se van, compañeros. Porque en ese momento, y eso demuestra la división que hay al interior del Partido Comunista, se fueron Luis Cuello y Alejandra Plasencia. Claro, porque se ha dicho que, bueno, y lo escuchábamos recién, cuando Daniela nos contaba y nos relataba este momento, que justo tenían una reunión súper urgente, entonces como que se miraron y dijeron ya, nos vamos. Pero la verdad es que las caras, desde antes, cuando la diputada Pizarro, que agregamos además que ayer en la tarde tuvo un accidente vehicular, y les contamos oportunamente en la mañana, las caras de ellos cuando habla acerca del montaje o de las dudas que ella tiene respecto de si esto fue o no un montaje, si esto fue o no una provocación, y el interés que tienen conocer las cámaras y cómo fue, ya desde ese momento las caras de estos diputados van cambiando. Hasta finalmente pasa lo que estamos viendo ahí a través de Vivo Vivo TV, que les contamos que ellos se van detrás de ella, la están flanqueando, ¿no? Y finalmente se van, la dejan. Y para terminar, solamente dos cosas. Algunos piensan, creen, sostienen que esta posición del Partido Comunista se debe a que tiene que consolidar su sector político con cara a las elecciones de octubre. Y otros dicen que hay una elección interna del Partido Comunista, recordemos que podría haber elecciones y hay distintas facciones al interior del Partido Comunista, y que Lautaro Carmona estaría tratando de también sustentarse al interior del PC en cuanto a sus posibilidades electorales. Por otra parte, ha habido una distancia entre los ministros comunistas y el Partido Comunista, que esa es la otra historia que circula y que todos la vemos. Bueno, va a haber una reunión entre los ministros y ministras comunistas y la directiva del Partido. Es una cita que ya tiene día y hora, se prevé que va a ser tensa. Será el domingo a las 10 de la mañana. La Comisión Política del Partido Comunista se va a reunir con los ministros del partido en medio de todas estas tensiones con el gobierno ocasionadas después de, quien mencionábamos hace algunos momentos, Juan Andrés Lagos, de pedido de la subsecretaría del Interior, y ahora a raíz del allanamiento en la Villa Francia. Este tema ha sido foco de conversación en los comités políticos que encabeza el presidente Gabriel Boric, en que participan las ministras comunistas Camila Vallejo, Secretaría General de Gobierno, y Janet Jara, que es ministra del Trabajo. Y además han planteado su incomodidad sobre el despliegue comunicacional de la directiva y figuras relevantes del PC. Y lo mismo ha hecho en otras instancias el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, del PC. Y pese a que en público las autoridades de gobierno han buscado restar relevancia al cara a cara que van a tener con la directiva, lo cierto es que internamente las ministras y subsecretarios sí han abordado su incomodidad con el despliegue de su partido. En este marco estiman que el encuentro del domingo puede ser una buena instancia para abordar las diferencias en un marco de largo plazo. La idea del encuentro es generar una síntesis común que ordene a los militantes. A ver, en Radio Duna, ¿qué dijo Nicolás Cataldo? Como el ministro de Educación dijo, es evidente que ha habido hechos de connotación pública que han generado discusiones entre el gobierno y el Partido Comunista. Eso es evidente. Pero me consta que estoy en un diálogo permanente con la ministra del Interior, con el subsecretario del Interior, con Presidencia, también con la directiva de mi partido. Y ha sido público que vamos a tener una reunión el fin de semana que viene. Y estamos conversando siempre de que más allá de las desavenencias puntuales, la relación política que es la que persiste entre el Partido Comunista y el gobierno y la adhesión del Partido Comunista y el gobierno goza de buena salud. Pero reconoció todos los problemas que hay y de esta reunión que se va a realizar el fin de semana. El domingo, como les decíamos, bueno, va a tratarse estos temas, el despliegue mediático de la autora Carmona después del despido a Juan Andrés Lagos, la aclaración de Juan Andrés Lagos que revisábamos más temprano, que dice que parece que hay alguien que quiere que los comunistas salgan del Ejecutivo, la defensa institucional del partido y la participación en movilizaciones en medio de la investigación al alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, además de la defensa del régimen de Venezuela, son algunas de las razones que han provocado incomodidad en el Ejecutivo con los comunistas.